Welcome to Francis Collins School. Vamos a empezar, como siempre, con nuestras actividades diarias. Ya te he enviado en la programación la carátula de esta unidad y nuestro nuevo valor del mes. Estamos ya en mes de septiembre prácticamente y el valor de este mes es amistad. La frase es, quien encuentra un amigo fiel encuentra un tesoro. La confesión de fe, sobre toda cosa guardada, guardo mi corazón, porque de él sale la vida. ¿Dónde dice esto? Proverbios 4.23 y decimos amén. Muy bien, como te reiteraba, tienes que hacer tu carátula con esta nueva confesión de fe, la frase del mes y nuestro valor del mes. Vamos a empezar entonces rápidamente, ¿sí? Esta parte de la teoría está en tu texto, ¿sí? En tu texto escolar, este, ¿sí? Este. En la página 74, ubícate. Vamos a ver qué es el suelo primero, ¿no es cierto? El suelo, profesora. Muy bien, vamos a ver entonces qué es el suelo. El suelo es la parte externa de una superficie, ¿sí? De la superficie terrestre. Cuando el suelo es rico en nutrientes, microorganismos, minerales y agua, es perfecto, ¿sí? ¿Para el crecimiento de qué? De las plantitas y de la vida de los animales también, ¿no es cierto? Si el suelo no es fértil, las personas no pueden sembrar en él, ¿sí? Y se hace difícil también la crianza de los animales porque sería una zona totalmente desértica, ¿no es cierto? Donde no puede existir ningún tipo de vida, tanto animal, ¿sí? Como el hombre tampoco puede habitar en zonas desérticas. Continuamos. ¿Cómo se daña el suelo, profesora? Miren acá. ¿Cómo se daña el suelo, no es cierto? Vamos a resaltar esta preguntita. Con abonos sintéticos. Observan, ¿sí? Se han creado abonos, ¿sí? Químicos que supuestamente, entre comillas, ayudan a ser más fértil la tierra, pero tiene efectos secundarios, ¿sí? Dice, estos hacen crecer más rápido las plantitas, pero deterioran, o sea, malogran la calidad del suelo. Porque el suelo, por su naturaleza, ya tiene riquezas minerales, ¿sí? Tiene ya sus propios nutrientes. Pero muchas personas han optado por usar estos abonos sintéticos. Lo ideal sería usar abonos orgánicos, como la bosta, ¿no? Los guanos de los animales. ¿Qué más? También, ¿sí? Se daña el suelo con los insecticidas, ¿observas? Y pesticidas. Muchas veces vienen plagas a los siembras de cultivo. Y los agricultores tienen que fumigar todas sus áreas de cultivo, como estamos viendo en la imagen, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ahuyentar o matar a los insectos. Pero a la vez también, ¿sí? Están dañando el suelo. ¿Qué más? Seguimos en la página 74. ¿Sí? Los sueños, los suelos se dañan con los detergentes y otros desechos que se tiran al suelo. ¿Sí? Y si estos se mezclan con el suelo y los convierten en poco productivos o totalmente improductivos. Ya no producen, ¿no es cierto? Este tipo de producto altera la composición química del suelo y en vez de beneficiar a las plantitas, las mata. En tiempo de lluvias, aquí en Arequipa, ¿recuerdas? Intensamente se ha de llover muchas veces desde diciembre, enero y febrero, ¿no? Y vemos alrededor de la ciudad nuestros cerros se comienzan a poner de color verde. ¿Qué quiere decir? Que por naturaleza el suelo, ¿sí? Con acción del agua, conjuntamente con el agua, son fértiles, ¿no? Hacen al suelo fértil y comienzan a crecer por naturaleza, ¿sí? Plantitas y nuestros cerros se ven verdes en el tiempo de lluvia. Muy bien, seguimos. Entonces, así y de esa manera se dañan los suelos. Ahora, ¿qué es la erosión y cómo evitarla? ¿Qué es la erosión y cómo evitarla? Cuando los suelos dejan de ser fértiles y se deterioran, entonces cuando ya está un suelo deteriorado, malogrado, se dice que ha sido víctima de una de la erosión. Miren la imagen. Este es un suelo en erosión, ¿sí? Y ha sido contaminada quizás con pesticidas, con detergentes, con abonos sintéticos y ya no son tan fértiles. Ajá. A ver. Principales causas de la erosión del suelo. La tala de los árboles de manera indiscriminada, ¿no es cierto? Miremos ahí. Esto supuestamente fue un hermoso bosque. Miren cuántos taños han quedado solamente al inicio de salir, ¿no es cierto? Y todos están, parece un cementerio de árboles. Se ve todo triste, de otro color incluso. Esa es la tala de árboles, profesora, también. Es una causa de la erosión del suelo. ¿Qué más? Las quemas. Muchas veces ha habido incendios forestales, a causa quizás también de la naturaleza, del sol que calientan los suelos y se crean grandes incendios. También el hombre es causante al hacer fogatas, ¿sí? Y no los apagan adecuadamente. Y se comienza a hacer un gran incendio en el sitio donde están, que son paisajes naturales, ¿no? Y eso causa también la erosión del suelo. ¿Qué más? El cultivo de un solo producto, ¿sí? Hay estudios o ya desde muy antes los agricultores saben que tienen, ¿sí? Que cambiar de cultivos, de cuando encuentran sus tierras, quizás algunos cultivos, no sé, no soy agricultura, agricultora, perdón, necesitan más nutrientes que otras plantas, ¿sí? O se desgastan más con otros tipos de plantas la tierra y tiene que, ¿no? Porque yo he escuchado alguna vez a algún campesino decir, estoy en tiempo de alfalfa porque estoy haciendo descansar a mi suelo, ¿no? Porque después voy a sembrar tapas. Entonces, bueno, ellos ya saben, ¿no? Han aprendido a usar de una manera correcta y responsable al suelo. ¿Qué más? ¿Qué más causa la erosión del suelo? Las grandes construcciones que es cerca también, sí, a zonas agrónimas, ¿no? O áreas verdes. ¿Qué más? ¿Cómo evitamos entonces la erosión del suelo, profesor? ¿Cómo evitar la erosión del suelo? Entonces, tenemos que evitar el uso de plaguicidas y abonos químicos, ¿no es cierto? Tenemos que evitar eso, ¿sí? Ajá. ¿Qué más? Dejar descansar la tierra un tiempo entre cultivo y cultivo, ¿no es cierto? Como te decía, ¿sí? Dice, esto se hace con el propósito de recuperar y almacenar materia orgánica y humedad de la tierra. ¿Sí? Acá están haciendo descansar este suelo de cultivo, ¿sí? Para que recupere y almacene materia orgánica. Incluso creo que, es más, el suelo tiene sus propios gusanos de tierra que se encargan de hacer su trabajo y oxigenar el suelo. Muchos agricultores aún lo usan. Compran gusanos de tierra, ¿sí? Para ponerlos en sus suelos de cultivo. Y eso es natural también. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cómo evitar la erosión de los suelos? ¿Sí? Hay que sembrar varios productos o variedad, ¿sí? De productos, profesora. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con qué propósito, entonces. ¿Cuál es el propósito de la rotación de cultivos? O sea, cambiar, rotar es cambiar de plantitas, ¿no? De productos, ¿sí? Puede definirse simplemente con el motivo de aumentar las cosechas, ¿sí? Aumenta más el tipo de productividad. Eso es más productivo, ¿no? Y aumenta más cosecha. Miren qué hermosos campos de sembrío de vegetales. Parece que son acelas, ¿no? Y acá tenemos los zapalios o calabazas que le dicen las calabazas, ¿no? Muy bien. Entonces, variar de tiempo al tiempo el suelo el tipo de plantas para tener una siembra productiva, una cosecha productiva, perdón. ¿Qué hay que hacer también, profesora? Hay que reforestar. La reforestación es una operación destinada, ¿sí? En los sitios que han sido dañados, repoblar zonas, ¿sí? Que han sido deforestadas, o sea, retiradas las plantas, ¿sí? En el pasado. Acá hay, sí, un grupo de jóvenes que van a reforestar, perdón, áreas que han tenido un tipo de maltrato de deforestación, donde no hay vegetales o árboles, ¿no es cierto? Entonces, se les van a ir y van a reforestar suelos. Muy bien. Tenemos otras formas de contaminación del suelo, profesora. Así es. Otras formas de contaminación del suelo. Estamos en tu texto, en la página 75 ya. Las acciones del hombre en la naturaleza influyen, ¿no es cierto? Ya sabemos, hay veces el hombre influye demasiado, ¿sí? Sobre los suelos. Además, la erosión existe, además de la erosión, existe otras formas de alterar el suelo. Como la contaminación por residuos sólidos. O sea, nosotros tiramos al suelo cosas sólidas. ¿Qué sirve para qué? Es la alteración de la convulsión del suelo. Entonces, se descompone y malogra el suelo, ¿sí? Por los desechos que provienen de las actividades diarias del ser humano. Nosotros, nuestras actividades diarias es muchas veces nuestra alimentación también, ¿no? Esto genera la proliferación de plagas, ¿sí? Roedores e insectos. Muchas veces, a medio comer, tiramos manzanas al suelo y se pude, ¿no es cierto? Vienen insectos, quizás los roedores también, ¿sí? Y eso es porque nosotros hemos dejado residuos sólidos en el suelo. ¿Qué más? También tenemos la desertización. Es el fenómeno que da origen a las áreas desérticas, ¿no? Se convierte en frondosas de arbustos o de hierbas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Puede suceder por zonas naturales o por acción humana. O sea, un ejemplo de desertización, para entender esto, es generado por el hombre por el sobrepastoreo, ¿no es cierto? Miren acá, hay demasiadas ovejas para este suelo de cultivos, ¿no es cierto? Es decir, la utilización excesiva, demasiado, ¿no? De un terreno para criar ganado, ¿sí? A veces hay un exceso de ganado en un suelo fértil y puede causar la desertización del suelo. Muy bien. La utilidad de los suelos, ¿no es cierto? La utilidad de los suelos, profesora. El suelo es uno de los recursos más utilizados por el hombre, claro, ¿sí? Garantiza la obtención también que es de nuestros alimentos. Ya sabemos que la tierra es la fuente de la alimentación del hombre. Miren estos hermosos árboles frutales y miren también la cosecha de estas papas. Y así las verduras también tenemos, ¿sí? Y eso es la utilidad de los suelos que nos producen los alimentos también. ¿Qué más? El suelo también sirve soporte para las plantas. Hemos visto, ¿sí? ¿Cuánto de peso tendrá en el anterior diapositiva ese árbol frutal, no? Quizás se sacan muchos cajones de fruta de un árbol, ¿sí? Eso y las plantas soportan todo ese peso de los frutos, ¿no? Entonces, el suelo sirve de soporte también a las plantas, el suelo, ¿no es cierto? Y les proporciona los elementos nutritivos necesarios para su desarrollo. Además, ¿qué? Es sustento de miles de especies de animales. Tú sabes que en los arbolitos hay niditos, los pajaritos, donde salen nuevas crías, ¿no? Y también dentro de los árboles también, no solo en las ramas, ¿no? Hacen sus nidos y sus hábitats otros tipos de animales. Acá tenemos otro animal, parece una lechuza, ¿no? Ha hecho su nido dentro del tallo del árbol. Muy bien, ¿qué importante entonces, profesora, todo lo que estamos aprendiendo sobre los suelos, ¿sí? En el suelo también se establecen las viviendas. Miren qué hermoso paisaje. También sirve el suelo para hacer nuestras viviendas, ¿no es cierto? Ahí se establecen viviendas. También es la base para el desarrollo de diversas actividades económicas. Miren acá. Ya están mostrando su cosecha. ¿Sí? Tenemos acá la beterraga. Muy grande, ¿no? Sus sanorias. Miren, esto creo que es una coliflor o un repolio, mejor dicho, ¿no es cierto? Que tan grandes están listos para ser vendidos ya, ¿sí? Así entonces en el suelo también las viviendas, actividades económicas se desarrollan. Hemos visto la agricultura también para el granado siempre y cuando no sea excesivo. Y el comercio y la industria de los productos que nos brinda el suelo cultivado. Qué interesante. Muy bien, entonces si tenemos conciencia, debemos nosotros cuidar nuestros suelos y no contaminar de las formas que ya hemos visto ser responsables, ¿no es cierto? Muy bien. La conservación y protección del suelo, entonces. ¿Cómo podemos conservar el suelo, profesora? Muy bien. Hay maneras, ¿no es cierto? Una forma de proteger el suelo también consiste en conservar aquellas áreas naturales, no hacer el talar los árboles de manera excesiva, ¿no? Donde hay ecosistemas importantes para nuestros bosques, porque los bosques son el pulmón del mundo, ¿sí? Donde hay lagos también, ¿no? Lagunas y vidas indestres. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Proteger nuestro ecosistema. Muy bien, hemos aprendido, eso es todo y será hasta la próxima, mis campeones.